Bueno, al final si no ganas es difícil sacar el aspirato también, pero bueno, pienso que yo al menos he dado otra imagen, pienso que Álvaro bastante ha hecho con lo que le ha venido encima, los dos le han dado muchísimo, hemos tenido que sufrir, defender mucho durante el partido y pienso que ahí al final también hemos tenido un poco más malas veces, yo también he hecho dos paradas así a la chapa, parecía que eran tantos y tantos, claro, cuando estás defendiendo la que harías que así tienes que hacer tanto y ahí también hemos tenido mala suerte, la última en el 18-15 también, no he llegado al aire, a Álvaro también le ha sorprendido el amago y pues no ha sido una pena, pero bueno, eso nos puso muy difícil el martes y pienso que hemos dado buena imagen, que los otros han jugado muchísimo y que otra será, Sí, al principio pienso que una pelota era muy viva, ¿no? Peña le da con todas, no es discurso, él le da con todas terrible, pero esa pelota sí que Álvaro pues tenía que entrar muy de arriba, cerca del rebote, la pelota no bajaba casi nada, cogía un vuelo grande y la salida también tenía muy grande, ¿no? Yo no he podido entrenar en el juego, pienso que las otras pelotas todas eran muy bonitas, pero pienso que no hemos perdido con las pelotas sino porque lo que han hecho tú le han dado muchísimo y hemos tenido que defender bastante. Bueno, pues como he dicho, Peña sigue marcando la diferencia atrás, es un bravo que le da muchísimo y bueno, al principio me he visto bien, estaba bien, estaba teniendo bien, luego he tenido algún fallo y eso me ha hecho botudar un poco y bueno, a veces que pues cuando le dan tanto y eso, cuando estás defendiendo pues estás siempre incómodo y cuando tienes para aprovechar siempre estás un poco precipitado, pero bueno, al final yo creo que le hemos dado la cara durante todo el partido, lo hemos ido con ganas y claro, lo importante y eso y bueno, ha mandado a ellos, doblándola buena y está en la final. Es muy difícil entrar con Mañaz, cuando entras, entras muy de lejos y pues eso, al final es un poquito de suerte, me han dejado unas dos chapas cuando he metido otra vez en el partido, pero bueno, yo creo que hemos hecho un partido serio y esta mañana han jugado mucho, han sabido jugar, han pasado mucho las pelotas para evitar un poco a yo quien era el Cibet podía enredar, Yo, como te he dicho, la primera parte lo he encontrado muy bien, aguantado, luego algún fallo tonto, pues igual han asociado un poco el partido, pero bueno, veníamos a dar la cara, sabíamos que era muy difícil estar en la final, pero sobre todo dar la cara, porque el público lo merece, los protestantes se lo merecen, y bueno, yo creo que durante este partido hemos estado luchando y como te digo, dando la cara. Me han marcado la diferencia, le he dado muchísimo a la pelota, y encima le da, y le da, pues compadre, te hace correr mucho, te incomoda mucho, y Víctor, pues bueno, ha sabido elegir hoy las pelotas que tenía para entrar, y bueno, eso claro, ha elegido bien, ha entrado, y ha acabado tantos estalleros buenos. No, no pienso que sea eso, es lo más fácil para todos, tanto para los periodistas como para la gente que entiende tanto la pelota, es decir, que cuando juegas muchos partidos estás cansado, ¿no? Al final, nosotros no tenemos que pensar eso, yo siempre he dicho que a lo largo del verano al final llevo ya casi tres meses jugando muchos partidos, y tienes días, unos días te sientes bien, otros días te sientes mal, pero lo que te he dicho, lo más fácil es decir eso, hay que hacer autocrítica, no juegas más solo porque estás cansado, es cierto que hoy en el partido, porque el partido ha sido vivo, me he cansado bastante, pero hay otros partidos que igual jugamos mejor, nosotros no juegan tan bien, y acabas muy bien el partido, lo que te he dicho. No es excusa, estoy a gusto por cómo estoy terminando el verano físicamente, y pienso que he tenido buenas ferias en San Mateo y otras muy tan buenas como esta feria, pero bueno, siempre vengo con muchísimas ganas aquí, es una aguja de jugar con este ambiente, y si el año siguiente hay oportunidad otra vez de volver, pues volveré muy a gusto. Este verano no he contado mucho conmigo, y también se nota, cuando veis aquí, una feria tan grande, y no ha jugado este tipo de partidos dentro del verano, pues aquí le he exigido un poco más, y yo creo que se nota. Al final, cuando llevas un verano regular, jugando este tipo de partidos, pues va todo rodado, y ahora pues no veo que no juego estos partidos, son diferentes protagis, que están a un nivel muy alto, diferentes partidos, y te cuesta. Yo me quedo con que he superado un poco el bache de este verano, que me he encontrado bien, pues si estando algún tramo del partido, algunos fallos tontos, pero me he encontrado bastante bien en la cancha, yo creo que han pasado un poco los fantasmas de este verano, y ahora no queda otro, sino empezar a entrenar otra vez para ver si podemos entrenar en el pareja, si empezar a dar la cara, empezar a sentirme a gusto como estoy ahora, y a luchar como hasta ahora. Gracias.